Hola que tal amigos como están? Espero están bastante bien, mi nombre es Miguel Arnémesis y el día de hoy para aquellos que no lo saben se conmemoran 65 años de aniversario del personaje de The Joker así como en su momento fue una celebración con Superman primeramente, después con Batman ahora es este gran, grandísimo pues festejo al personaje de The Joker y bueno pues hace un tiempo se estaba rumoreando de que para este día se iba a revelar el look oficial de The Joker y primeramente David Ayer publicó un tweet felicitándolo, diciéndolo como you know, you know, happy birthday Joker y ese tipo de cosas y rato después publicó esta imagen que están viendo ustedes en pantalla en el que vemos a The Joker pues en su versión más mara salvatrucha con un guante, con tatuajes por todo el cuerpo con, bueno, una especie de comodín tatuado extraño bueno, a mí la verdad creo que tengo que ser eh objetivo y sincero en esto y es que no me gusta no me gusta para nada este Joker a lo mejor con el tiempo voy a aprenderlo a aceptar pero pero yo no quiero ver esto en una película en solitario de Batman yo no quiero ver realmente esto en ningún lado o sea, los dientes ¿qué es eso en los dientes? no no, no puede ser amigos la verdad es que me llevé una muy, muy mala impresión y pues yo vivo con la ilusión de que cuando esté en el traje se vea un poquito diferente aunque pues no sé cómo vaya a verse en el traje espero que traiga guantes para que le tape los tatuajes estos que a mí no más no me gustan y bueno pues nada más que ese tatuaje en la frente no no me es para nada agradable yo me estoy empezando a crear un propio rumor ahora mismo y es que esta este traje este bueno, traje no más bien este look este esta impresión de Joker es únicamente para la imagen de la celebración de los 75 años que no va a tener que no va a tener estos tatuajes en en la en las películas yo espero yo espero de verdad y bueno pues podemos ver prácticamente que en este universo Joker es lo más parecido a un cantante de Three Seconds to Mars que es la banda que Jared Lero este lidera y bueno pues qué más decir había por ahí habían andado diciendo que que Jared Lero le iba a dar su propia interpretación a The Joker y pues qué más quieren que les diga a mí no me gusta del todo bueno de hecho no me gusta casi nada pero como dije anteriormente voy a a ver si puedo aprender a a que me guste un poquito más en el futuro pero qué se puede hacer ¿no? eso fue todo espero que les haya gustado este video qué opinan de este look de The Joker les gusta o lo detestan y eso fue todo hasta luego adiós lo que lo que lo que es Gracias.